Para mí la razón fundamental de la vida es que como ser humano no estamos predestinados a convertirnos en algo como un animal, que un cordero siempre va a convertirse en oveja y nosotros tenemos tanto espacio para la autocreación y yo creo que me gusta abrazar eso y explorarlo lo más posible en la vida, porque para mí el ser humano no tiene límites, para mí es un largo camino que recién empiezo, no un final, es bastante fácil en este sistema en este mundo vivir como uno quiere vivir, si uno se atreve a hacerlo, eso es algo que estoy tratando de probar para mí mismo, consumiendo poco, tenemos acá ducha fría, hacemos nuestras propias cosas lo más posible, la finalidad sería no tener un gran espacio entre lo que uno desea y de la manera que uno vive, que estén bien alineados, y es una tarea que me ocupa día a día, quizá por el resto de mi vida.